El velatorio más grande y significativo, más importante que se ha hecho en lo que va del siglo XXI y se esperaban un centenar de mandatarios y figuras importantes del mundo, y han ido más de 500. Entonces, esa situación que concentra a este tipo de personajes, como ustedes ven, le da la importancia. El ceremonial comenzó temprano con la movilización del férestro, que estaba en capilla al diente, hasta despedir lo presente, entonces ir a la iglesia donde iba a ser despedida. El ceremonial final comenzó a las 11 de la mañana y terminaba a las 12 en punto. Es decir que... Si todo ha salido sobre el protocolo, prácticamente acaba de terminar. Ya esta hora ya habrá terminado, sí, exactamente, porque además no coinciden los horarios. Sí, claro. O sea que ya eso prácticamente terminó. Se dan muchos detalles de lo que es el ceremonial y hay un encontronazo protocolar entre el protocolo de Buckingham y el protocolo de la Casa Real, porque la primer ministro anunció que tiene reuniones bilaterales con cuatro presidentes y el protocolo de la Casa Real prohíbe ese tipo de reuniones con los invitados. Bueno, el mundo está cambiando y tiene que entenderlo, que no estamos hablando... Digamos que el tema de la reina es algo cultural. Sí, sí. De parte de Inglaterra, pero en medio de entender la dialéctica de que el mundo va cambiando, de que ya la reina o el reinado no es algo omnipotente, sino que es algo que ya existe precisamente un jefe de gobierno, una especie de presidente en los gobiernos parlamentarios, se le dice el primer ministro. Y entonces hay que resolver problemas. Y además, fíjese, la urgencia que tiene la primer ministro, Liz Truk, que es que ella hay nueve citas en el cargo y tiene que aprovechar esta coyuntura para verse con gente tan impotente como Biden, que la almohada iba a durar tres meses para verlo, con el presidente Macron de Francia, con el emperador Naruito de Japón, y el otro es el presidente de Turquía, Edorgan. Ella se tiene entrevistas con esos cuatro presidentes y apenas ella tiene diez días que ocupó el cargo y con eso adelanta su trabajo. Y es en medio precisamente de enfrentar situaciones embarazosas, porque hay que recordar que Inglaterra está pasando por una situación económica difícil, bastante difícil. O sea, Inglaterra, igual que todo el mundo, ha sido impactada por el tema de la inflación. Así es. La realización de la economía, de la aplicación de políticas monetarias que afectan, que molestan, que son necesarias, pero que generalmente molestan a la gente. Porque a nadie le gusta que le aumenten su tasa de interés dupleta como que debe. Se están tomando medidas difíciles. Entonces hay que tomarla en consideración precisamente con todo. Y además hay decisiones del ámbito socio-geopolítico que se deben de ejecutar tomando en consideración la opinión de todos esos mandatarios porque tienen vinculación. Tenemos que recordar que ahora mismo todos esos países están siendo impactados precisamente por la guerra de Ucrania. Sí, sí, sí. Y hay que tomar una serie de decisiones políticas. Políticas, sí, sí. Yo pienso que es correcto el paso de la primer ministra. Yo también. Aunque choque con el protocolo de la Casa de la. Que se deje de eso ya. Sí, sí, sí. Son otros tiempos. Son otros tiempos. Miren, volviendo al país, está todavía en lo primero plano el caso de la crisis institucional que se observa en la Cámara de Cuentas con un agravante nuevo. ¿Cuál es el agravante? Bueno, el programa de investigación de la señora Nuria Piera durante el fin de semana publicó datos que se desconocían y publicó Twitter del acoso sexual que le tenía el director, el presidente del pleno de la Cámara de Cuentas, el señor Janel Ramírez. Y esos son datos reveladores que le dicen a usted que el caso es más grave de lo que uno pensaba. Hoy, en el periódico Diálogo Libre, la directora en su columna, Inés A. Punt, dice que no era cuestión de chisme como quisieron ocultar la crisis de la Cámara de Cuentas. Y muestra de ello es el trabajo que presentó Nuria, donde se ven los audios y los videos del acoso de ese señor a dos empleadas de la consultoría jurídica. Y esa gente constituyó abogado y ya llevaron una instancia acusando al señor Janel Ramírez de acoso sexual contra subalterno y lo llevaron donde debían verlo llevado. No al Ministerio Público ordinario, sino a la Procuraduría General de la República, porque él debe de ser juzgado en un tribunal a nivel de su investidura, no en un tribunal ordinario. Y es decir que ya hay el caso de la investigación que está haciendo el Congreso y ahora la investigación que va a hacer en materia penal la Procuraduría General de la República. Yo insisto en que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados deben agilizar la investigación que están haciendo a los fines de solucionar eso con un juicio político. Porque ya esa Cámara de Cuentas está desprestigiada y ese señor que ustedes ven ahí en pantalla es un bandido y hay que quitarlo de ese cargo. Pero ellos no están en eso. Usted ve la declaración que dio, que yo vi de Eduardo Estrella. Le estaba diciendo que cuando él conversó con él, no habló de temas de diferencias, ese tipo de diferencias, cuando habló con las damas de acuerdo a él. Y la verdad es que nadie se lo cree. Porque aparte de eso, hay que recordar lo que dijo Pacheco. Hay incluso una contradicción entre lo que dice Pacheco y lo que dice Eduardo Estrella. Peligroso eso, que se estén contradiciendo. Pero aparte de eso, ya ese reportaje de investigación... Con eso es suficiente. Habla más claro que el agua. La gente que no lo ha visto, que lo busque, que está en YouTube, apenas tiene 22 minutos. Y es interesante porque da detalles de la barbaridad de cosas que está haciendo ese personaje en esa institución. Sí, sí. Uno lo que tiene que esperar es que lo más pronto posible. Sí, sí, que pase eso rápido. Ejecuta. Bueno, mundo, siguiendo con los asuntos. Dependiendo de lo que ocurra hoy en el país, mañana se trabaja ordinariamente. Y la secuela, si todo sale como se proyecta, comenzará en la clase el miércoles. Sí, que por cierto, el ministro de Educación emitió una resolución que no está más de acuerdo con él. En el sentido de que él dijo que bajo ninguna circunstancia se utilicen las escuelas para los damnificados. Y... En un comunicado más redactado. Sí, sí, sí. Y todo el mundo, todo el mundo quiere que la educación avance. Pero no es bastante, ¿verdad? No tanto como para que los damnificados no tengan donde poder... No, primero la vida humana. Primero la vida humana. Sí, entonces si usted está en peligro en su casa, usted tiene que salir a un refugio. Eso es lo mismo que yo he dicho. Y entonces, cuando usted llega a una escuela, le va el sereno a preguntar, ¿y usted fue a la iglesia y después fue a donde el vecino? ¿No encontró? Claro. Entonces le va a abrir la puerta. No, así no. Claro. O sea, el ministro de Educación como que no tiene mucho acierto en las cosas que le han tocado manejar en el punto tiempo que lleva. Yo tengo mis memores en este gobierno en el sentido de que definitivamente el tanto utilizar a técnicos del sector empresarial, creo que lo están llevando a cometer muchos errores políticos, ¿por qué yo digo eso? Porque es que el político es el que tiene como ese nivel de sensibilidad para hacer que las cosas se entiendan. Yo creo que estos funcionarios que está utilizando el gobierno, que todos vienen del sector empresarial, no tienen la sensibilidad que se necesita para entender los momentos. Pueden ser muy preparados técnicamente, profesionalmente, pero creo que le está faltando algo de habilidad para entender las realidades políticas. Eso puede ser desde el punto de vista técnico lo mejor para la educación, pero ¿qué pasa con la gente? Que necesita vivir, que necesita protección, que es vulnerable. O sea, no sé, creo que tiene que mejorarse un poquito eso. Así es, mire, vi hoy, ya próximo a este mediodía, una foto y un video en las redes del ministro de Turismo, David Collado, en compañía de las autoridades que tienen que ver con la aviación civil, visitando el centro de radar doble que se instaló ya en Punta Cana. Es un equipo costoso y el más moderno de la región y a ese tipo de cosas hay que ponerle mayor cuidado en tiempo de ciclón. Entonces, el ministro de turismo, que va a tener mucho trabajo, más de lo que él tenía antes, porque el huracán entró por ahí, por la zona este, próximo a las instalaciones turísticas, y de seguro, de seguro, mundo, que hizo daño. Entonces, probablemente también haga daño en Samaná, porque si cuando salga al mar, si es que sale por esa parte, va a ir a las costas y va a tener un rebote ahí en la zona turística. Sí, porque es importante eso que usted está destacando, don Freddy, porque precisamente el turismo ha sido uno de los pilares. El principal. Exactamente. Y más para enfrentar el tema este de la crisis económica, precisamente el turismo ha sido ese sector que ha tenido esta gran recuperación y que nos ha permitido para que la República Dominicana tenga un buen manejo en esta crisis, en ese proceso de recuperación económica. Y que incluso, hasta el momento, había sido, yo diría que maravilloso, el manejo, el desempeño que había tenido el turismo en este año, tanto el año pasado como este. Bueno, de por sí, el gobernador del Banco Central hasta dio una rueda de prensa en la cual, creo que incluso junto a David Collano, al cual hablaba de lo importante que ha sido el sector turístico para la reactivación de la economía dominicana. Entonces, aquí hay unos daños que puede haber sufrido el sector turismo en la zona este, que es la más importante, precisamente. Y entonces, ahí hay un proceso de recuperación de infraestructura, de la energía eléctrica, de autopistas, avenidas, cabines vecinales que se pueden haber dañado. Y eso puede disminuir un poco ese proceso de crecimiento efectivo que ha tenido el turismo. Sí, por suerte, nosotros tenemos un ministro del turismo y un presidente que son muy interesados en cuidar el turismo. Sí. O sea, yo sé que los eventuales daños que puedan haber, eso se va a corregir rápido. Yo espero que sí sea. Otra vez la pausa, los comerciales. Bueno, a la pausa. Regresamos. A la pausa. Regresamos.